Gabriel Mesquitán, entrenador del atleta Mónica Olivia Rodríguez, originaria de Ciudad Guzmán y calificada ya a los próximos Juegos Paralímpicos, manifestó sentirse contento con el trabajo de Mónica, quien regresó recientemente del Grand Prix efectuado en Berlín, donde mejoró su marca de los 1500 metros T11, que es ceguera total, y sobre el guía que la acompañará, manifestó. Su guía en este momento es Felipe, se llama Felipe Modesto, el cual precisamente ahorita está allá, como te comento, en México, pues él tiene que estar en mucha comunicación con él, con ella, perdón, con Mónica, para llevarla y marcarle el ritmo de la carrera, ¿no? Que de hecho se estuvo entrenando fuerte antes de este evento en Berlín, se trabajó una estrategia que sí le dio resultado y esperemos mejorarla para lo que viene, ¿no? Con cuatro años de trabajo, Mónica Olivia consigue su mejor marca en Toronto, Canadá, con un tiempo de 5 minutos 6 segundos, logrando rebajar más de 20 segundos en su tiempo anterior. No obstante a esto, según su propio entrenador, la competencia en Río de Janeiro estará muy cerrada, pero se confía en que Mónica pueda alcanzar el pódium. No obstante a esto, según su propio entrenador, la competencia en Río de Janeiro estará muy cerrada, pero se confía en que Mónica pueda alcanzar el pódium.